Por su parte, el diputado Ramiro Venegas atribuye una susceptibilidad de desvío en las investigaciones de este trágico hecho, de tal manera que pide a las instancias correspondientes proceder a indagar para dar con los responsables en caso de que se tratara de un asesinato o un suicidio. La ASFI es la institución máxima para fiscalizar, para emitir instructivos y más aún, causa extrañeza y sabemos que por normativa cada apertura de las bóvedas de cualquier banco siempre lo hacen a través de un notario y lastimosamente parece que ni siquiera eso han hecho, entonces existe un cierto encubrimiento, no sabemos de quién, porque no sabemos de quién será, pero las investigaciones tienen que dar con esos hechos verídicos y para que la población se dé cuenta, no sabemos también si estarán involucrados personeros del gobierno, estarán involucrados la mafia, no sabemos nada, solamente hay la posibilidad, por eso tiene que ser una investigación objetiva y tampoco nosotros nos vamos a sumar a contaminar los elementos de investigación que tienen que tener muy claros lo que se llama la investigación objetiva y transparente.